Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Los sindicatos defienden la propuesta de incremento del 20% del salario mínimo. Mientras los empresarios buscan una salida consensuada para el aumento del salario mínimo del 2023, los trabajadores defienden la propuesta del 20% que llevaron a la mesa de concertación laboral. Francisco Maltés, presidente de la CUT, dijo en entrevista con Radio Nacional de Colombia que para llegar a esa propuesta se basaron en el porcentaje de la inflación en Colombia, que alcanzó niveles históricos. La cifra anual en el mes de noviembre quedó en 12,5%, un porcentaje que no se registraba desde hace 23 años. El costo de vida para los sectores más vulnerables, que son los que devengan un salario mínimo, está casi en 14%. La productividad que acordamos en las comisiones es de 1,24%. Eso daría 15,24% y 4,76% más para poder recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido durante el presente año, indicó Maltés. Con la propuesta, el nuevo salario mínimo llegaría a 1.200.000 pesos en Colombia para el 2023. El año entrante se acelerará el aumento en los precios de los combustibles. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, recordó que en 2023 se acelerará el aumento en el precio de la gasolina en el país. Este año comenzamos con 200 pesos por galón de gasolina por mes y el año entrante esperamos acelerar esos aumentos, dijo el ministro. El aumento en el precio de la gasolina en Colombia anunciado por el gobierno en el mes de septiembre ha sido gradual durante el último trimestre de 2022 y el alza ha sido de 600 pesos. Sin embargo, no se ha tocado el precio del diésel. Se calcula que el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles es de unos 30 billones de pesos. En noticias internacionales, la crisis institucional en Perú empieza a afectar las actividades económicas. Tras el frustrado golpe de estado del hoy expresidente del Perú, Pedro Castillo, y la llegada al poder de su vicepresidenta, Dina Boluarte, hechos que han generado una crisis institucional en el país, ahora empieza a afectarse las operaciones productivas. Infestantes bloquearon la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad de Perú, para exigir la renuncia de la nueva presidenta, Dina Boluarte, y elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Otros protestantes amenazan con detener el trabajo en las minas de cobre Antapacay y Las Bambas, además de bloquear las carreteras, también con la exigencia de nuevas elecciones. Además, los gremios de la producción decretaron paro indefinido a partir del día de hoy. Por su parte, la presidenta Boluarte declaró estado de emergencia en respuesta a las protestas y propuso elecciones para abril de 2024. En los indicadores económicos del día, el dólar en propedio se cotizó a 4.835 pesos con un centavo. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 78 dólares con 4 centavos por barril, y en la WTI en 73 dólares con 34 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Semestatum Holdings, con un incremento de 2,41% y las de SDGEF, con un aumento de 1,13%. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Nutresa y las de la BBC, que se contrajeron menos 4,02% y menos 3,42% respectivamente. En otras noticias, semana de expectativa por decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué pasará con el dólar? El mañana martes 13 de diciembre se conocerá la cifra de inflación en Estados Unidos y un día después la Reserva Federal realizará su última reunión del año y hay expectativa en la decisión que tome frente a las tasas de interés. El consenso de los analistas advierte que subirá 50 puntos básicos. El jueves 15, el Banco Central Europeo también tiene prevista decisión de política monetaria con un posible aumento de 50 puntos básicos en sus tasas. Y el 16 de diciembre, al final de la semana, el Banco de la República en Colombia realizará una alza estimada de 100 puntos básicos para cerrar el año en 12% en las tasas. Si el dato de inflación en Estados Unidos se mantiene al alza, seguramente la Reserva Federal en ese país seguirá aumentando la tasa de interés y el dólar, que en las últimas semanas ha perdido valor, podría registrar de nuevo alzas, según algunos analistas. Pero si hay señales de que la inflación cede, el dólar mantendría la calma e incluso podría ceder más terreno. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.